a los priistas y sobre todo a los compañeros antorchistas que hace unos días la dirigente estatal del PAN nos vino a ofender y eso nos lastima pero eso no nos mueve de nuestro lugar a favor de usted lo vamos a lograr y vamos a ganar este 2 de junio porque estamos convencidos y los priistas somos disciplinados, somos ordenados y vamos a lograr con todos ustedes el 2 de junio que Eduardo Rivera sea gobernador que Néstor Camarillo sea nuestro próximo senador que gane Xochitl Gálvez, que ganen las mujeres con Leonor Popócal y que recuperemos a Clisco con Eleazar Pérez Sánchez muchas gracias